Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Salazar y hoy les voy a presentar lo que es la refrigeradora LG de 9 pies cúbicos con un acabado en color silver, donde tendremos unas puertas intercambiables, tecnología dual cooling y también contaremos con lo que es el multi airflow. Tendremos también un compresor Smart Inverter, donde nos ayudará a ahorrar energía y también tendremos un compresor menos rigoso. 10 años de garantía totales en el compresor, 1 año de garantía sobre defecto de fábrica.